Los formalistas llegan a su fin cuando caen Pero los verdaderos hijos de Dios se levantan después de sus caídas Como dijo el profeta Miquías Tu enemiga mía no te alegres de mí Aunque caí me levantaré Aunque more en tinieblas yo va a ser a mi luz Adelante hermana Isamar Camargo por mi mano Y en Huancayo hermano Yoni Culca y familia Siempre caminando puestos los ojos en el Señor ¡Aleluya! ¿Cuántas veces te he hablado El amor de Jesucristo? ¿Cuántas veces has despreciado El amor de Jesucristo? Ven, ven a Jesús Él quiere salvarte Ven, ven a Jesús Él quiere perdonarte Enseñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos Y lo guardaré hasta el fin Dame entendimiento Y guardaré tu ley Y la cumpliré de todo corazón Guíame por la senda de tus mandamientos ¡Aparta de mis ojos, vanidad! ¡Vivícame en tu justicia! Saludamos al hermano Lino Vargas Castillo ¡Aleluya! 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 Todo es ranidad No vale nada No vale nada No vale nada La vida sin Cristo no tiene sentido, todo es vanidad, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura, Dios un hombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. La vida sin Cristo no tiene sentido, todo es vanidad, no vale nada, todo es vanidad, no vale nada. Levántate, hay esperanza, sigue adelante, levántate, hay esperanza, sigue caminando. La vida sin Cristo no tiene sentido, todo es vanidad, no vale nada, todo es vanidad, no vale nada. La vida sin Cristo no tiene sentido, todo es vanidad, no vale nada.